En la voz de Néstor Crespo, disfrútenlo. Ay, tralay, tralay, voy a contarle la historia de una yegua muy certera que me acompaña en las mangas de mi patria Venezuela. Es pequeña de tamaño, pero corriendo es ligera y tiene un gran corazón, cabrón, que no lo tiene cualquiera. Cuando entramos a una manga y mismo se desespera porque cuando mira un toro, lo que me pide es carrera. Es por eso que mi canto se lo dedico a esta estrella, un homenaje sincero por ser excelente yegua. Se llama la toyotica, una lazana completa en el arte de colear. Ha sido mi compañera y junto a mi corazón hemos roto mil barreras. Yo le pido a mi diosito que la cuide y la proteja, que la libre del peligro que en la manga se presenta. Yo le pido a mi diosito que la proteja, que la libre del peligro que en la manga se presenta. Yo le pido a mi diosito que la proteja, que la libre del peligro que en la manga se presenta. Me llevé de maraca y un caballo de primera, resulta que el primer día, camarita, me le pegó una renquera. Hasta el día que me muera, Peter Flores quien la cuida, milicullón en ella entrena pa'lante. Mis toyoticas en la manga no se esperan.